Voz de alerta, televisión Tus tres dimensiones con un mensaje de salvación, de sanidad y de liberación Aleluya, hermanos pues bienvenidos nuevamente verdad A esta fiesta hermosa, a esta gira 2006 De nuestros hermanos Josmar Flores y Alfredo Figueroa Hombres que fueron rescatados de las tinieblas Y traídos a la luz admirable para anunciar las virtudes De aquel que los sacó de las tinieblas Así que damos la gloria y la honra al Señor Por la vida de estos hombres Y también por supuesto por la vida de nuestra hermana Flor Yuridia Que también es parte de este equipo tan maravilloso de hombres y mujeres Que le sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores Así que en esta tarde voy a dejar el lugar A nuestra hermana Flor Yuridia Y le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestra hermana Flor Ahora vengo a ti Señor Para decirte lo que siento Que me salvaste la vida de nuestra hermana Flor Yuridia Tú me sacaste del fango y limpiaste mi existir Tú moriste en el madero, te entregaste por entero Y tan solo fue por mí ¿Por qué clavaron al Señor en una cruz? Aún sin merecerlo ¿Por qué no sufrimos la pena tú y yo? ¿Por qué no pude hacerlo? Escrito ya estaba Tenía que cumplirse Ven pídele perdón A Cristo mi Señor Si al cielo quieres irte Y quien vive A su nombre Dale ese aplauso fuerte al Rey Porque en su sangre preciosa Has tenido salvación y vida eterna Ahora es tiempo todavía Para que puedas tú buscarle Si te humillas ante Dios Él puede perdonarte Si murió en el madero ¿Cuánto más haría por ti? Si Él descendió del cielo Siendo el Rey del Universo Para verte a ti feliz ¿Por qué clavaron al Señor en una cruz? Aún sin merecerlo ¿Por qué no sufrimos la pena tú y yo? ¿Por qué no pude hacerlo? Escrito ya estaba Tenía que cumplirse Ven pídele perdón A Cristo mi Señor Si al cielo quieres irte Ven pídele perdón A Cristo mi Señor Si al cielo quieres irte Que se oiga ese aplauso fuerte al Rey En esta hora Fuerte, fuerte, fuerte Ese aplauso es para Jesucristo Ese es lo fuerte, fuerte, fuerte Porque Él es santo Santo Él es santo Santo, santo Dice un artista que Dios no entiende ¿Por qué le aplauden en el culto? Pero el Salmo 98 Versos 4 dice Aplaudida a Dios Habitante de toda la tierra Pueden sentarse Son muy amables Ya Figueroa me inspiró a cantar Agarralito manos queridos Hay un canto que me gusta mucho Un día escuché en un restaurante Un canto que decía Vuela, vuela Verás que todo es posible No te hace falta equipaje Y me di cuenta que era una Motivación A drogarse Porque el narcotraficante Le miente Al drogadicto Que la cocaína Lo va a hacer volar Pero es mentira El que vuele es él en su avión El narcotraficante El que vuele en su avión Es el narcotraficante Porque el drogadicto Camina descalzo En los drenajes Después de un tiempo Yo recuerdo una vez Me dijo un amigo En el baño de un bar Se acabó la cristal La cocaína Pero no te preocupes Yomar Ya verás los super showen Y tiró la Biblia al suelo Y con una navaja Empezó a recortar Los papeles de la Biblia Le echó una línea de base Sulfato, marihuana Y pegándolo con salido Me decía Retén el humo Retén el humo Mira Vas a llegar a Júpiter A Saturno Viera que chulada es Marte Pero mentira del diablo Nunca conocí ni Júpiter Ni Saturno Lo que conocí Fue una cárcel Y después los drenajes De las aguas negras Amigo hermano Un día yo estaba recluido En una cárcel Allá en Cochabamba Bolivia Y un hombre llegó a predicar Y testificó Que conocí a mi amigo Ronald Que él testificaba Con una Biblia hueca Que se había fumado Que había encontrado Una dosis superior Que había cambiado su vida Y se llama Jesucristo Pero tuvieron que pasar Diez años Después de diez años En un país lejano En México A doce horas de vuelo De mi país Santa Cruz Bolivia Yo aprobé esta dosis superior Y así fue que nació Esta alabanza Hoy quiero empezar Cantándole a Jesucristo Pero yo quiero cantar Con ustedes Amén Glorifícate Señor Mi alma te alaba Jesucristo Tú eres el invitado De honor Y esta noche Vas a hacer cosas hermosas Abra la puerta Somos de la policía Abra la puerta Por favor Sabemos que están Aquí dos escondidos Si se metieron aquí Todos son bienvenidos Todos Todos Salga con los manos En alto Por favor Levaten las manos Somos de la policía Llévenselo Llévenselo Si es él Si es él El otro no hay problema El otro ya ha aceptado Jesucristo Anda con los aleluyas Eso no hay problema Llévense a este El otro anda por Oaxaca Con los aleluyas Mexicanos Y eso Vámonos Con ánimo Oh Santo Jesucristo Son las tres De la mañana Chegué al baño De algún bar Se me terminó La droga Y no conseguí volar Un amigo Fue por ella Pero nunca más volvió Dice que encontró En Jesús Una dosis superior Llena de luz Jesucristo Jesucristo Y tu nombre en la pared Cristo salva Y amale Otra vez Jesucristo Jesucristo Y tu nombre en la pared Cristo salva Y amale Otra vez Casi muerto Sin aliento En el baño De algún bar Me encontró la federal Y a la cárcel Fui a parar Egoísta Egoísta Cruel amigo Porque tú nunca volviste A decir que conociste Esa dosis superior Que da Jesús Jesucristo 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 Y tu nombre en la pared Cristo salva y amale Otra vez Otra vez Jesucristo Jesucristo Y tu nombre en la pared Cristo salva y amale Otra vez Jesucristo Amigo mío Jesucristo Jesucristo Y tu nombre en la pared Cristo salva y amale Otra vez Jesucristo 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 Y tu nombre en la pared Cristo salva y amale Otra vez Eso Vamos las palmas Con ánimo Fuerte 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 A ese aplauso A Jesucristo Oh Santo Jesucristo Fuerte Esas palmas Para Cristo Mi hermano Yo recuerdo El poema De un payaso Y me llama Mucho la atención Porque es la misma Historia Del alcohólico El drogadicto Y esta historia Nadie me la contó Yo la viví Cuantas veces Reía carcajada En la cantina Y bailé en la fiesta Al compás De la música Pero cuando Volví a casa Con la bolsa vacía Fueron más Las veces Que lloré diciendo Soy un miserable No soy digno De ser padre De este niño El Tony Era un payaso Muy reconocido Allá en Sudamérica Este hombre Nació en Arica Chile Un país Frontera con Bolivia Donde yo nací Y los auditorios No se daban abasto Cuando este hombre Actuaba Todo el mundo Reía carcajada El famoso Tony Estaba en Santa Cruz Bolivia Y la multitud Y la multitud Reía sin parar De repente Se acercó Un asistente Y dijo Urge Conteste el teléfono Y cuando el Tony Contestó el teléfono Escuchó la voz De su esposa Que decía llorando Urge Que vuelvas a casa Nuestro único hijo Nuestro único hijo El Tony Acaba de perder la vida Lo estoy velando En la sala En la casa La moto Que le compraste Antes de irte Al cumplir Su 15 años Le ocasionó La muerte Un camión Lo atropelló Y el semblante De este artista De este payaso Cambió Y empezó A retroceder Para volver Al camarín Pensando En agarrar Su equipaje Y volar a Chile Para enterrar Su único hijo Pero el hombre Que lo había contratado Se paró Frente a él Dijo Tony Yo lo entiendo Era tu único hijo Y comprendo El dolor Que está sufriendo Pero esta multitud Pagó Por verte actuar Si tú No cumples Tú y yo Vamos a ir a una cárcel Hay un contrato De por medio Tienes que terminar La actuación Y que tremendo Para aquel payaso Volver al ruedo Y con semejante Dado en su corazón Hacer reír Aquella gente Que de sus labios Salieron estas expresiones Y dijo Cuantos como el alma mía Cansados de sufrir Vienen a buscar En el payaso Alegría No me pidan Que hoy me ría Porque me he rido Tanto, tanto Que hoy mi risa Me espanta Y dijo Así Si hoy el payaso Pudiera hablar Y contarle Su amargura Sé que hasta Las almas más duras Conmigo Podrían llorar Sin duda Que si Había perdido El hijo Que amaba Amigo El alcohólico El drogadicto Por más que usted Lo vea Reír a que recajada Déjeme decirle No es feliz Es la misma historia De este payaso El Tony Yo recuerdo Una ocasión Que me pidió Doscientos pesos La mujer Para comprar Un par de zapatos Para el hijo Que yo amaba Aquel pequeño Que corría A mi encuentro Y me abrazaba Aún sin importarle Que yo maltrataba A su mamá Que me perdía En la cantina Y me llevaba El dinero Y lo malgastaba Pero un día Agarré a cocotazo Al pequeño Y lo regañé Porque no sabía Cuidar los zapatos Era doscientos pesos Que quería la esposa Un par de zapatos Para el hijo Y regañé a la esposa Que no sabía cuidar Que había que economizar Y salía escondida Al bar Y allá en el bar Se me olvidó El discurso Y reía Que el cajado Y bailea El compás De la música Invité tequila Y grité En cuatro paredes Sigo siendo el rey Pero no era más Que un cobarde Que no tenía gallas Para enfrentar La vida tal cual era Y prefería esconderse En la cantina En la droga Para olvidar la realidad Aunque sea por unas horas Unos días Eché en el prostíbulo Dejé la quincena Después de seis días Una ocasión Volví a casa Y entré con los zapatos En la mano Para que nadie Se diera cuenta Y de repente Mis ojos Se clavaron Aquel pequeño Que dormía A los pies De su mamá Y viendo Sus piecitos Dije Soy un miserable ¿Cómo pude hacer Semejante locura? ¿Cuántos par de zapatos Pude comprarle? Con el dinero Que dejé en la cantina Maldita droga Maldita tequila ¿Cómo pude hacer Semejante locura? ¿Cuántos par de zapatos Pude comprarle? No quise dejar Doscientos pesos Y allá en la cantina Dejé la quincena Allá en el prostíbulo Dejé la quincena entera Tuve ganas De agarrar una correa Y castigarme Azotarme Lastimarme Para tranquilizar Mi conciencia Que me arrebataba El hambre Y el sueño Pensando ¿Cómo pude hacer Semejante locura? Maldita droga No soy digno De ser su padre No soy digno De ser esposo De esa mujer Eso que llamamos Conciencia Eso que nos Redargulle Y nos hace llorar En la voz Del Espíritu Santo De Dios Mostrándonos Que estamos mal Es por eso Que dice la Biblia Hay caminos Que al hombre Le parecen derecho Pero su fin Son de muerte Pero Cristo dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida No hay camino Mejor Que el camino Que Cristo enseña A caminar Cuántas veces He llorado Porque el tiempo No regresa Cuántas veces He llorado Deseando que todo Sea un sueño A veces No queda más Que recordar Y decir ¿Cómo pude hacer Tanto daño? Del 2004 Al 2006 La muerte Tres veces Visitó mi hogar Y me ha hecho Llorar A veces nosotros Inmaduro No asimilamos Que las cosas Tienen que cambiar Cada titán Del reloj La vida Está cambiando Porque se forman Los minutos Las horas Los años Y ese niño Pronto será más grande Que tú Y más fuerte Y ya no va a estar Otro hogar Será a su hogar Otra mesa Su mesa O esa esposa Que te aconseja Y no duerme En la madrugada Esperando verte llegar No siempre va a estar Un día Nos sorprende La muerte Y nos despierta Que tremenda realidad Esa madre Que no dormía Esperando verte llegar No siempre va a estar Esta noche Puede burlarse De este mensaje Pero un día Como yo Un día Vas a llorar Diciendo Tenía razón Como no pude Asimilarlo A tiempo Amigo La Biblia Dice en Proverbio 23 Verso 31 Dios le dice Al hombre Hijo mío No mires el vino Cuando resplandece Su color En la copa Porque entra Suavemente Pero adentro Te muerde Como serpiente Te atormenta Te hace sufrir Te hace llorar Y esto es verdad Recuerdo Mi amigo Fernando Tenía un pequeño De cuatro años Yo un día Lo vi golpear La pared Hasta ver Sangrar sus manos Y dijo Maldita droga Son 22 días Que no sé De mi esposa Y mi pequeño Era el mejor Ojalatero De Santa Cruz Bolivia Y no decoraba Cualquier carro Puro Toyota Puro Mercedes Ben BMW Mercedes Ben Carro caro Pero el hijo No tenía una bicicleta Los otros Tenían bicicleta Y él no tenía Porque el padre Era un drogadicto Igual que yo Un alcohólico Empedernido Un día Volvió a casa Y Fernando Solo encontró Un papel En la mesa Que decía Fernando Te amamos Pero nos cansamos De esperar Que cambie Estamos cansados De tus mentiras De tus promesas Y cuando vuelves A casa Después de cada Borrachera Te tenemos miedo Porque te comportas Como el peor Enemigo de nosotros Fernando Apretó aquella carta Y fue a buscar La esposa Allí en Montero A 60 kilómetros De Santa Cruz Bolivia Encontró a su esposa Y de rodillas Juró Maldita droga Maldita tequila No vuelvo a probarla Y no me llamo Fernando Si no cumplo Mi palabra Y una oportunidad Más pidió Y se la dieron La esposa Con el pequeño De cuatro años Fernandito Volvieron a casa Fernando Descolgó el teléfono Y dijo Es un error Decirle amigo Son enemigos No conteste Mi amor Aquellos que te invitan A tomar tequila No Es un error Decirle amigo Es el que atenta Contra tu economía Aquel que te lleva Al prostíbulo El que atenta Contra tu vida Y tu familia Es un error Decirle amigo Es tu peor enemigo Fernando sacó Adentro para afuera Su fuerza Y voluntad Se propuso Y dijo No Esa quincena La tomó en la mano Agarró la esposa Y el pequeño Y por fin Lo que anhelaba hacer Llegó a una bicicletería Benoto Y le dijo Escójase La mejor bicicleta Mi pequeño Esa con campanilla Esa con lucecita La mejor mi pequeño Llevó a la esposa En la mano Y dijo Mi amor Escójase los zapatos De piel Esos que hacen Fuego con la cartera Que están de moda Fueron a un McDonald's Cenaron juntos Volvieron a casa Pasaron un domingo Inolvidable Pero el otro domingo La fuerza Y la voluntad De Fernando Sucumbió Ya no resistió más La lujuria Las prostitutas Allá en el prostíbulo La cocaína La heroína El tequila Pudo más Y mientras decoraba Un carro de lujo Entraba al baño De su casa Inhalaba cocaína Se limpiaba las narices Salía como si nada pasara Ignorando Que dice la Biblia No se engañe Tu corazón Dios no puede ser burlado Lo que siembras Lo vas a cosechar Y nadie siembra Espinos y cardos Y se siente Esperar cosechar Uvas y manzana El que tal cree Está loco Desquiciado Si cosechas Problemas Problemas Si siembras Problemas Problemas Vas a cosechar Amigo hermano Hay un dicho Que dice El que mal anda Mal acaba Y muy cierto Sabe Fernando esperaba Terminar de pintar El carro Para recibir el pago Y los amigos Por allá Por el teléfono Esperándolo En el prostíbulo En la cantina Eh Tenemos cocaína Cristal Como vidrio molido Date prisa Fernando Trae la lana Y la esposa Salió a reclamar Otra vez La historia De antes Que no se da cuenta Que cuando usted Se propuso Fuimos felices No se da cuenta Que fue otra vida La que nos dio Porque vuelve lo mismo Y aquel hombre Empezó a pegarle A maltratarla Y dijo Usted no me diga Lo que tengo que hacer La esposa Se encerró a llorar Cuando Fernando Terminaba De decorar el carro Se estaba lavando Las manos Con el tiner Para recibir la paga Para ir a drogarse A emborracharse Cuando vio Que su niño Sonriendo Cuando gritaba Ingenuamente Su pequeño De cuatro años Salió corriendo Y queriendo Llamar la atención De su padre Pegó las manitas En la puerta De aquel carro Recién pintado Y empezó A desbaratar La pintura fresca Y decía Mira papá Se ve más bonito Mira mi manita Está pintada En la puerta Fernando Enardecido Por la ira Ciego Por la cocaína Al ver Aquel trabajo Tan valioso Destruido Corrió Y agarró Un machete A machetazo Le trozó La mano A su pequeño De cuatro años A su único hijo Fernandito Quedó tirado Revolcándose Dando grito Bañado en sangre Si algo Tiene en común El drogadicto El alcohólico Es que se vuelve Tan cobarde Que no tiene agallas Para enfrentar La verdad Y prefiere Esconderse En una fantasía Que no existe Que la borrachera La drogadicción En la cantina Más cercana Se escondió De la verdad Y pidió tequila Y se drogó En el baño Del bar Pero después De cuatro días La vida Le pasó Su factura Y cuando despertó Preguntó Asustado Que fue Lo que pasó Y le dijo El que le acompañaba Le pegaste Machetazo En la mano De tu pequeño Y lo estaba Estrangulando Y decía Dime que no es verdad Dime que es la Persia Dime que estoy Alucinando De tanta heroína Dime que no es cierto Fernando Es cierto Ve a buscar Tu familia Tu esposa Lo envolvió Con una sábana Y salió Dando gritos Por la calle Y ahí va El que reía Carcajada Y bailaba En la fiesta Al compás De la música Por eso Dice Dios Según de Timoteo Escapa De los lazos Del diablo Del cual Estás cautivo No mires el vino Cuando resplandece Su color Porque entra Suavemente Pero adentro Te muerde Como serpiente Y de hospital En hospital Llegó A una clínica De niño Y dijo Deme su nombre Vino una enfermera Y guió A aquel hombre Venía con los ojos Rojos De tanto llorar Llegó a aquella clínica Y en una sala En un rincón Estaba la mamá Los cuatro días Que Fernando Se escondió Como un cobarde En la droga En el alcohol Ella sin dormir Cuidando a su pequeño Y el pequeño En una cuna Con suero Dormía Y Fernando Llegó paso a paso Y dijo Esposa Dime como otras veces Que estoy alucinando Dime por favor Que esto no es cierto Y dijo Esta vez Es cierto Fernando Era mejor Nunca haber vuelto Mira el daño Irreversible Que le ha hecho A nuestro niño Fernando Llegó paso a paso A aquella cuna Que apretándolo Barrote Decía Miserable Que no diera Porque el tiempo Regresara Como pude hacer Semejante locura Como pude hacer Semejante locura Maldita droga Maldita tequila El niño Ya no tenía Una mano El médico No tuvo Más alternativa Que amputar Que quitar Aquella mano Hecha a pedazo Fernando Levantó a su pequeño Lo apretó En su pecho Y llorando Decía Quien me diera Que el tiempo Regresara Cuantas veces Yo desperté Y desee Que sea un sueño Cuantas veces Soñé Y quise que sea realidad Pero era un drogadicto Que caminaba En los drenajes Ya no tenía el hogar Donde había nacido Estaba descalzo Enfermo Lo había perdido Todo Por la maldita droga El maldito tequila Y no Nunca se me olvida Aquella tarde Que vi aquel anuncio Que decía Beba Con medida No son buenos Los excesos Mentira del diablo Dice la Biblia Que el practicar el pecado Se convierte En un esclavo Del pecado Así lo practique Con medida Así lo practique Sin exceso Igual te esclaviza La droga El tequila Sabe mi amigo Fernando Asentó en la cuna Aquel pequeño Despertó Y sonriendo Dijo Papá Mira como he sufrido Mira Dime cuando Me va a crecer La manita Que tú Me cortaste Verdad que ya No voy a poder Manejar la bicicleta Tú no me vas a mentir Dime la verdad Cuando me va a crecer La manita Que tú Me cortaste Y Fernando Apretó los puños Le miró Con mucho dolor Por última vez A su pequeño Se arrimó A su esposo Y dijo Cuando sea grande Dígale que lo amaba Pero fui un cobarde Drogadicto Alcohólico Nunca podría Perdonarme esto Yo no soy digno De ser su padre Yo no soy digno De ser tu esposo Se marchó Caminando Iba llorando Dice lo vecino Que se escucharon Varios gritos Maldita droga Maldita tequila Cómo pude hacer Semejante locura Y se escuchó Un disparo De una nueve milímetros Fernando Terminó matándose Se quitó la vida Se mató Sin entender Cómo pude hacerle Tanto daño Al hijo Que tanto amaba Es por eso Que Dios nos habla En la Biblia Amigo hermano Juan 10 10 Dice la Biblia Huye Satanás es un ladrón Que llega Para robar Matar Y destruir Primero de Pedro 5 8 Dice Sé prudente Sé inteligente Porque Satanás Es real Aunque no lo ves Es real Es tu adversario Tu enemigo Y anda como león rugiente Buscando cómo destruirte Pero cómo poder pelear Con un enemigo invisible Cómo pretender pelear Con la muerte La muerte también es tu enemigo No la ves Pero es real Satanás también no se ve Pero es real Dice Dios al hombre En Efesios 6 Tu lucha No es contra un hombre De sangre y carne Como tú Es contra potestades Gobernador de las tinieblas Contra Satanás Pero estas son Las buenas noticias Del Evangelio Que Cristo vino A destruir Las obras De Satanás Por eso dice Juan 8 36 Si el Hijo de Dios Jesucristo Libertar al hombre Entonces si El hombre Será Verdaderamente libre Oh Santo Es Cristo Y yo quiero pedirle Esta noche Que usted cierre sus ojos Un momento El cerrar los ojos No tiene ningún misterio Simplemente Para que nada Nos distraiga Un momento especial Y ya terminamos Escuche Quiero pedirle Que se ponga de pie Esta noche De pie Con los ojos cerrados Usted le va a contar A Cristo Cuál es su necesidad Cuál es su problema Su debilidad No le cuente El que está a su lado De corazón a corazón Cuéntele a Jesucristo Él está en este lugar Él dice Donde dos o tres Se junten Para hablar de mí De verdad De verdad Les prometo Que ahí voy a estar Y yo sé Que Cristo está aquí Quiero pedirle a Figueroa Que venga Yo quiero cantar Este canto Pero antes Quiero que escuche esto Un criminal Llamado Jim Un delincuente El criminal Más buscado De todos los tiempos En Argentina Muriendo en un hospital Llegó un predicador A orar por él Y él dijo Predicador Anoche cuando usted Predicaba Allá en la campaña Yo le grité Varias veces A Cristo Porque no podía Ser casualidad Cuando estuve En los drenajes Alguien llegó A decirme Que Cristo me amaba Cuando estuve En la cárcel Llegaron a decirme Que Cristo me amaba Me refundí En aquel basurero Donde creí Que nadie me encontraría Y hasta ahí Escuché su voz Que decía Que Cristo me amaba Pero anoche Salía a caminar Poco des Ilusionado Triste y frustrado Porque yo no conocía A Cristo Pero de repente Vi a mi alrededor Una luz Que escandiló Mis ojos Y era un tremendo Trailer Escuché mi cabeza Que tronó en el asfalto Y después Perdí el conocimiento Pero predicador El Cristo Del que usted habla En las campañas Es real ¿Sabes? En la sala De este hospital Yo pude conocer A Jesucristo Y el evangelista Empezó a llorar Y dijo Jim Yo temo Que tú estás agonizando Porque yo soy Un siervo de Dios Que oro y ayuno Y nunca he podido Ver a Cristo Y dijo Usted sabe Que soy el criminal Más buscado En la Argentina Anoche Usted me escuchó Gritarle Jesucristo Yo soy Jim Quiero conocerte Allá no lo vi Pero en este hospital Pude verlo ¿Sabe? Predicador Él es alto Y bello Su rostro Y su ropa Resplandece Más que el mismo sol Predicador Él tiene un cinto Que atraviesa Su pecho Y casta el suelo Y en él dice Con letras de oro Fiel y verdadero Y aquel predicador Empezó a llorar De repente Aquel criminal Que agonizaba En aquella cama De hospital Dijo Oh Que bueno Que ha vuelto Jesucristo Porque aquí Su siervo No cree Lo que le estoy Contando Y dijo Predicador Ahora usted Yo Vamos a quedar Prendido En esta promesa Tendremos que testificar Que Cristo vive Mire Y contemple Su hermosura Y aquel Predicador Llorando Se tallaba Los ojos Y decía Siento algo Extraño Algo hermoso Pero por más Que miro No alcanzo A ver nada Y aquel criminal Dijo llorando Predicador No se apure No se preocupe Si no puede verlo Yo lo estoy viendo Se está acercando Paso a paso Y viene caminando Hacia mi Tiene abierto Su brazo Y me está llamando Por mi nombre Predicador Si al menos No puede verlo Dime que puede oírlo Me está diciendo Jin Jin Yo soy Jesucristo Y aquel criminal Bajo la cabeza Muriendo en los brazos De aquel Predicador Tal vez usted diga Porque Cristo Va a llevarse Un criminal Su palabra dice Que al que el viene No le echa fuera Si sus pecados Son como el rojo Carmesí El os torna Como la blanca lana Una tarde Yo quedé sorprendido Al ver dos mexicanos Que lloraban por mi Mis pies descalzos Mi playera manchada De sangre Pensé que les ocasionaba Lástima Pero yo me preguntaba Si este mexicano Supiera Que yo había violado Que había matado Que había robado Tal vez si él supiera Que no soy mexicano Tal vez si supiera Que soy boliviano No me diera Tanta importancia Tal vez no estuviera Llorando por mi Cuando apretando mi hombro Me sorprendió Diciendo Amigo Amigo Su muerte es válida Su muerte es válida Si tú mataste Si tú violaste Quiero que sepa Que Cristo murió Por tu crimen Él murió Por tu delito Cristo murió Por tu pecado Y me dijo Su palabra dice Que ya no hay Condenación Para aquellos Que arrepentidos Y humillados Se vuelven a Cristo Porque la sangre De Cristo Al que le cree Le borra toda iniquidad La sangre de Cristo Al que le cree Quita toda culpa Borra toda condenación Y nos llama Justo Nunca imaginé Que un día Alcanzaría perdón Para mi vida Pero no sabía Que Cristo había pagado Con su vida Mi culpa Mi delito Y hoy con solo creer Y recibirle Sin verle Él me llama Hijo Justo Esta noche Yo quisiera Preguntarle Cuanto de ustedes Quisieran decir Amigo Yo quiero entregarle Mi vida a Cristo No hay que pagar nada Cristo lo pagó En el madero No venga a confesarse A mi Yo también peco Igual que usted Cometo errores Pero voy corriendo Humillado Arrepentido Sabiendo que Cristo Me perdona Me lava con su sangre Y me vuelve Y me vuelve a llamar Justo Pero mientras yo Canto esta alabanza Que a mi me recuerda Aquella tarde Cuando Cristo Cambio mi vida Yo quiero que aquel Que sienta Entregarle su vida A Cristo Venga esta noche Y vamos a orar Y vamos a orar por usted Yo quiero que esta noche Usted venga Con un corazón Sincero Dispuesto Si todavía hay alguna persona Que esta cansada Y cargada De la religión De la tradición De vivir una vida Hueca y vacía Venga en este momento Aquí al frente Aquí al frente Y entreguenle su vida A Jesucristo Venga Él no es una religión Él es vida Él es dador de vida Él es libertador Él es el gran sanador Él es el gran salvador Él apareció En este mundo Para romper Y deshacer Todas las obras Del diablo Y Él está aquí En esta noche Los que están aquí Aquí en este momento En este lugar Aquí al frente Repitan conmigo Esta oración Por favor Dios Todopoderoso En esta noche Vengo delante de ti A rogarte Señor Con toda mi alma Con todo mi corazón Que tengas misericordia de mí Que perdones Todos mis pecados Todas mis maldades Que he cometido Hasta este momento Me arrepiento Señor De cada uno De los pecados De cada una De las iniquidades Que yo he cometido Hasta este día Pero en este momento Con todo mi corazón Te abro la puerta De mi corazón Y te ruego Señor Que en esta misma noche Tú entres a mi vida Tú entres a mi corazón Te lo entrego En esta noche Y te ruego Señor Jesucristo Que desde este día Tú vengas a morar Y a dirigir Mi vida En este día Delante de ti Señor Delante de los ángeles Que están aquí alrededor Y delante de toda esta multitud Yo declaro Que tú Señor Jesucristo Eres mi Señor Eres mi Salvador Eres mi Sanador Y en este día Y en este día Yo renuncio A la vida De pecado Renuncio A las tinieblas Renuncio A toda obra De maldad En el nombre De Jesús Yo recibo En este día Mi libertad Mi sanidad Y recibo La vida eterna Gracias Señor Jesús Porque sé Que en esta noche Tú has entrado A mi vida Has entrado A mi corazón Y sé Que tú eres real Y que eres Verdadero Y que todos Mis pecados Con tu sangre Preciosa En esta noche Tú lo has quitado De mi vida Gracias Señor Dele un aplauso Al Señor En esta noche Fuerte 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 Porque es para Jesucristo El Rey de Reyes Y Señor de Señores Recuerdo Hace cuatro años Vi llorar a mi padre Y decir Todo es mentira Tenía 34 trailers Y leer mi padre Tenía el balneario Más reconocido En Santa Cruz Bolivia Palmira Y dijo Estas palabras Nunca fuimos felices Y mientras bajaba En el cadáver De mi hermano El que ministraba Su empresa De transporte Su balneario Dijo El error más grande Que cometí Fue creer Que el trabajo Se acaba Y me dijo Josmar El trabajo Nunca se acaba Nos acabamos nosotros Y me dijo Con tristeza Nunca fuimos felices Habían 70 canastones 70 guinaldos Para los choferes Para los mecánicos Pero había que Fiar el cochino Para hacer la cena En Navidad Y me dijo Cuando él quería viajar Yo me oponí Y decía Cuando terminemos esto Cuando yo proponía viajar Él decía Cuando hagamos esto Otro Y nunca fuimos felices Y terminó diciendo Estas palabras Vivimos como miserable Para morir como rico Y entendí Que es verdad A veces pensamos Que siendo rico Vamos a ser felices A veces pensamos Que en la droga En el tequila Vamos a encontrar La felicidad Y nos damos cuenta Que mientras más dinero Tienes más querer Que mientras más tomas Más querer Que mientras más inhalas Cocaína más querer Y si son mujeres Mientras más mujeres Tienes más querer Pero nada de esto Se sacia Nada de esto Te hace feliz Dice Dios La paz que yo le doy Al hombre Sobrepasa Todo entendimiento Es la presencia de Dios En el corazón del hombre Que lo hace feliz Que le da seguridad Porque dice su palabra El impío Huye Sin que nadie Lo persiga Pero el justo El que confía en Dios Está confiado Como un león Ni la muerte Lo apantalla Porque para él El vivir es Cristo Y el morir Ganancia Oh santo es Cristo ¿Sabe amigo? Aristóteles Onasi Llegó a un puerto Era un millonario Un magnate Y dijo Un asistente Tenés seis días Para preguntar De quien es ese yate No importa lo que cueste Yo quiero pagarlo Comprarlo Me va a hacer muy feliz Y aquel asistente Empezó a indagar A preguntar De quien era Ese lujoso yate Que estaba estacionado En el puerto Después de seis días Llegó el asistente Tocó la puerta Y dijo Señor Aristóteles Onasi Ya tengo razón De quien es el yate Precioso Que usted anhela Comprar Y dijo Aquel trabajador De Aristóteles Onasi Aquel yate Lujoso Es de un millonario Griego Llamado Aristóteles Onasi Es de usted mismo Mi señor Es una de sus Tantas pertenencias El millonario Tenía tanto Que no sabía Que era lo que tenía Y pensaba Que comprando Aquel yate Iba a ser feliz Amigo hermano Al hombre Le ocurre lo mismo Yo sé de un hombre Muy rico Que en la madrugada Llegó y tocó La puerta del psicólogo Y dijo Necesito ayuda Porque soy el millonario Más grande De Estocolmo Suecia Pero soy un infeliz Sacrifiqué Mi juventud Mi veje Tengo 77 años Y no soy feliz Cualquier trabajador De mi empresa Come tranquilo Duerme tranquilo Es más feliz que yo Y dijo la psicóloga Tal vez Es necesario Que se siente a meditar Que le falta Tal vez alguna cosa Que no ha podido alcanzar Le ocasione frustración Y aquel millonario Se fue Pero era un rico Tenía lo que quería Pero pensó Tal vez Multiplicando Mi fortuna Yo consiga Estar satisfecho Estar feliz Pero tengo 77 años Mi vida Llega a su ocaso Por más que trabaje Arduamente La edad No me va a dar Para multiplicar Mi fortuna Ah Pero ya sé Que voy a hacer Era tan inteligente Y pensó Si asalto Mi propio banco Si robo Mi propio dinero El seguro Que me respalda Tiene que reembolsar La misma cantidad Y de esta manera Voy a multiplicar Mi fortuna Y erradamente Llevo a cabo Su plan Asaltó Su propio banco Robó Su propio dinero A los seis meses El seguro Casi va a la bancarrota Se vio en la obligación De reembolsar Esta cantidad millonaria Este hombre Millonario De 77 años En seis meses Había multiplicado Su fortuna Sacó el dinero A Miami A Panamá Pero lo tremendo Y lo triste Es que seguía Insatisfecho Seguía infeliz Al año después Precisamente Después de un año El seguro Descubrió A este millonario Volviendo a robar Su propio banco Volviendo a Asaltar Su propio dinero No estaba satisfecho Aun cuando Había multiplicado Su fortuna Aunque había robado Su propio dinero Cometió un delito Y por este delito Pasó a una cárcel A pagar su condena Pero el resto de vida Que le quedaba No alcanzó Para pagar su condena En la cárcel Amigo Quiero decirle Que el hombre Sin Cristo Es igual que este banquero Con nada Se sacia Hay hombres Que tuvieron muchas mujeres Y han muerto con SIDA Pero no consiguieron Saciarla Hay alcohólicos Que están condenados A morir con cirrosis Otros ya vomitaron El hígado en pedazo Allí en la cantina Pero el tequila No ha conseguido Saciarlo El que les habla De Cristo hoy Era un drogadicto Empedernido Y un día después De asaltar una gasolinera En el reparto Me tocó Siete mil dólares Setenta mil pesos Mexicano por hoy Y compré Muchas cajas de cocaína Y mucho bote heroína Le di mil dólares Al cantinero Y dije Hoy me voy a drogar Hasta saciarme Hasta ser feliz Y nunca más Lo vuelvo a hacer Y sabe amigo Descubrí que es mentira Porque mientras más inhalaba Más quería Mientras más me inyectaba Más quería Desperté en el hospital Con suero Con sangre Si otro drogadicto No se dignó Y me se llevó A botar allá Sin aliento Sin respiración Hubiera muerto Como tanto drogadicto Ha muerto Y está muriendo hoy Pasado de droga Allá en los drenajes En el baño De alguna cantina Esto me dice Que el hombre sin Cristo Es igual Que este millonario Asalta su propio banco Cuando va a la cantina Lo que hace Es enriquecer A la corona La bacardina superior Cada día más poderosa Y tu hogar Cada día más hundido En la miseria Está destruyendo Tus riñones Tu hígado Yo de quien me escondía Para inhalar la cocaína De quien me cuidaba De quien me escondía Si era mi propio banco El que estaba robando Era mi propia salud Mi propia juventud Era mi propia vida La que estaba destruyendo Pero estaba tan mal Que cuando alguien me decía Cristo te ama Él puede cambiar tu vida Me reía carcajada Y dije Fanático Esos son locuras La vida sin droga Sin fiesta Sin borrachera Sin mujeres No es vida No tiene sentido Ciertamente dice la Biblia Hablar de Jesucristo Para aquellos que se pierden Son locuras Pero hablar de Cristo Para aquellos que lo han encontrado Es poder de Dios Para salvación Y vida eterna Poder de Dios Para salvación Y vida eterna Son locuras para el hombre Me dijo un amigo Mira Josmar El hombre sin Cristo Es peor que cualquier animal Y esto es verdad Y me dijo Mira Poné un borracho Como fuiste vos Y poné a su lado Un burro Un asno A unos metros delante Poné un litro de tequila Y poné un litro de leche El burro Ni a patadas Se toma el tequila Porque es desagradable El burro Se toma la leche El teporocho Desprecia la leche Por tomar el tequila Y se jacta De ser muy inteligente Cuantas veces me dijeron Amigo Mira estás temblando De hambre Y yo dije No es hambre Lo que quiero es heroína Quiero heroína Y me pusieron Un pollo al horno Un pedazo de lechón Al horno Y lo hice a un lado Por inhalar cocaína Y se jacta El borracho Es que cuando como Ya no puedo Seguir tomando Si usted pone un cerdo Y un marihuana Un drogadicto Como fui yo Y enfrente le pone Un kilo de queso Y un kilo de marihuana El cerdo se come el queso El marihuana Desprecia el queso La carne asada Por comerse la marihuana Por comerse la cocaína Va a terminar de matarse De acabarse Y se jacta De inteligente Es por eso que dice Dios En su palabra Romano 1.22 El hombre Profesando ser sabio Se ha vuelto necio Pero proverbio 1.7 Dice El principio De toda sabiduría Es reconocer Que hay un Dios Que gobierna Sobre el hombre Yo alabo y glorifico A Cristo Porque dice De los sabios Y entendidos De este mundo Estas cosas Dios les escondió Y se las reveló A los humildes Oh santo es Cristo A mi me dijo un joven Que no podía caminar Sin esos fierros Pero Cristo dice Que si camina Yo quiero que el pueblo De Dios Levante su mano Y quiero que diga Conmigo Figueroa Dale su muleta A ese joven Ayúdalo a pararse Ayúdalo a pararse Si ahora suéltalo Dile que venga Ven Ven Tú crees que Cristo Está esta noche aquí A los que creen Todo lo es posible El que cree en Él Aunque esté muerto Vivirá Y está Cristo En este lugar Está Cristo En este lugar Figueroa Trate a la señora Pregúntale si ya le entregó Su vida a Cristo En la silla de ruedas Oh santo es Cristo Mi Cristo no falla Él nunca llega tarde Cuando Él dice que sana Es porque sana Cuando dice que liberta Es porque liberta Cuando dice que salva Es porque salva Pero solo A un pueblo Redimido Por su sangre Que pueda creerle ¿Cuánto creen Que Cristo está aquí? Entonces levante su mano Y vamos a orar Diga Padre Gracias por esta noche especial Te alabo Y te glorifico Padre escóndeme En tu mano Y envuélveme Con la sangre de Cristo Porque voy a reprender A Satanás Satanás Me vuelvo contra vos Y no vengo a pedirte Vengo a ordenarte En el nombre de Jesucristo Que es sobre todo Nombre Que suelte este enfermo Que suelte este enfermo Porque Cristo en su llaga Llevó Toda enfermedad Y por la llaga de Cristo Ahora Recibe sanidad Porque la sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Diga conmigo La sangre de Cristo Tiene poder Trate el paralítico Trate el paralítico Usted repite en voz alta La sangre de Cristo Tiene poder Diga Un aplauso a Cristo Oh mi alma Te alaba Cristo Mira hermano Lo glorioso Que es Cristo Camine otra vez Camine para que le vean Allá atrás hermano Camine A ver si puede La cámara Firmar a este hombre Para que lo vean Allá atrás Ahí viene otro Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo Dale un aplauso A Cristo Porque el Espíritu Santo de Dios Está libertando Está sanando Está restaurando Pero solo Al que le cree Al que me cree Todo es posible Dice Cristo El que cree en mí Aunque esté muerto Mira Dichoso aquel Que le crea a Cristo Jamás será avergonzado Oh santo es Cristo Padre gracias Señor Ahí está Ahí está Ahí está No bájelo abajo Ahí está Pero ahí quiero que allá lo vean Quiero que le dé un aplauso A Cristo Figueroa ven Ven baja esta muleta Baja esta muleta Sube la silla de ruedas Sube la silla de ruedas Sube Para que vean Que no es cuento Están sanos Están fuertes Figueroa Mira Siéntate en la silla Siéntate Yo quiero que allá atrás Porque parece que no creen Hay gente que aún viendo no cree Usted está sano abuelo Nunca más diga estoy enfermo Llévelo Llévelo Está fuerte Vamos 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 Oh santo Santo es Cristo ¿Quién pudo hacer eso? Solo Cristo Oh mi alma te alaba Jesucristo Mi alma te alaba Jesucristo Cristo es fiel y verdadero Ahora para A ver A ver el otro El otro El otro ya no está paralítico Está sano En el nombre de Cristo Vámonos Vámonos Vé que Cristo es poder Cristo es poder El Evangelio es poder de Dios Para salvación Para sanidad Para liberación Bendito eres Señor Oh santo Santo es Jesucristo Reciba la honra Jesucristo Reciba la gloria Pueblo Dale un aplauso a Cristo Porque Cristo está sanando Cristo está libertando Cristo está salvando Oh santo 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 Hermana Flor ¿Dónde está? Hermana Flor Yuridia Que también es parte del equipo Hermano Extienda su mano Hacia acá por favor Voy a rogarle A todos nosotros Todos ustedes Por favor Y algunos hermanos Supervisores Líderes Vengan para acá Vamos a orar por todo Este equipo hermano Tan precioso De siervos De Dios Padre celestial En esta noche Señor Estamos Rogando con todo Nuestro corazón Padre Con toda nuestra alma Por todos estos Siervos y siervas Señor Bendito Que tú has levantado De una manera Maravillosa De una manera Especial Padre santo Gracias por la vida De mi hermano Yosmar De su esposa Y de sus hijos Gracias por la vida De mi hermano Alfredo Figueroa De su esposa Y de sus hijos Gracias Señor Por la vida De nuestra hermana Yuridia Gracias Padre En este momento Señor Todo este pueblo Aquí presente Junto conmigo Señor Nos unimos En oración Padre celestial Para rogarte Con toda nuestra alma Que tú Los sigas Usando A cada uno De ellos Padre santo De una manera Poderosa Señor Que donde quiera Que ellos Pisen Señor El reino De los cielos Se establezca Y el reino De las tinieblas Se quebrante Donde quiera Donde quiera Que ellos Abran su boca Señor La palabra Viva La palabra De poder Fluya A través De sus labios Señor Cada vez Cada vez Que pongan Sus manos Señor Sobre un Enfermo Cualquier Enfermedad Que sea Señor Mío A través De sus Manos Que tu Poder Se derrame Y fluya Señor Trayendo Sanidad Trayendo Libertad Gracias Señor Por esta Preciosa Familia Por este Precioso Equipo Señor De siervos Y de siervas Que trabajan Arduamente Que luchan Señor Todos los días Para seguir En tu Obra Te rogamos Señor De los cielos Que siempre Haya Abundancia De pan En sus Casas En sus Hogares Que siempre Haya Prosperidad Que nunca La escasez Les toque Señor Que ninguna Enfermedad Les toque Padre Sino que Vivan Todos los días De su vida En bendición En prosperidad Y en sanidad Señor Para la gloria Y honra De tu Nombre Que los sigas Usando Siempre En todos Los lugares Donde Quiera Que vayan En todas Las naciones Donde Vayan Que Dios Los bendiga Grandemente Amados Hermanos Dale un aplauso A Cristo Por lo que hizo Esta noche Que Dios Los bendiga Los ama En el nombre De Cristo Jesús De verdad Los amo Que pudiste ver en mi Siendo yo tan pecador Me miraste Me escogiste Y me has hecho un pescador Con la red hecha a pedazo Y mi barca en alta mar Te recuerdo Soy humano Tengo miedo Soy mortal No hace falta No hace falta que alguien Te lo diga No hace falta que alguien Me señale He pecado Y he contristado Tu Espíritu Santo Oh mi Señor Oh mi Señor Como anhelo Como anhelo El gozo De tu salvación Dame tu perdón Fluye Fluye dentro de mí Como un río cristalino Es tu amor Muy divino Que puede calmar Mi ser Fluye 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 Dentro de mí Como el ave sangro herido Y anheló Llegar al nido Y poderme Refugiar En ti Dice su palabra Dice su palabra Que su misericordia Son nuevas Cada mañana Si esta noche Tu viniste creyendo No te quede duda Que el te ha libertado El te ha sanado Porque el es fiel y verdadero Y tiene compromiso Con su palabra Y su palabra dice Al que me cree Todo le es posible Amén Dan un aplauso a Cristo Fuerte 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 No hace falta que alguien Te lo diga No hace falta que alguien Me señale He pecado y he contristado Tu espíritu Tu espíritu santo Oh mi señor Oh mi señor Como anhelo el gozo De tu salvación Dame tu perdón Fluye Fluye dentro de mí Como un río cristalino Es tu amor puro y divino Que puede calmar tu ser Fluye Fluye dentro de mí Como el ave sangro herido Y anheló llegar al nido Y poderme refugiar en ti Aleluya Fluye 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 dentro de mí Que mi alma sediente espera Y tu amor allí en la vida Dame vida Dame amor Señor Fuerte fuerte Esas palmas a Jesucristo Dame una ofrenda de palmas a Cristo Que Dios lo bendiga Dame una ofrenda de palmas a Cristo Dame una de palmas a Cristo Que Dios lo bendiga Gracias por ver el video.